Este es el mayor peligro de la Franja de Gaza, su red de túneles, el llamado Metro de Gaza. Todo comenzó a principios de los años 2000, pero la cosa se descontroló cuando en 2007 llegó jamás y se pusieron a construir agujeros como si no hubiese mañana, ayudándose en que el terreno allí es bastante arenoso y es muy fácil de excavar. Al principio aquellos túneles se crearon para introducir mercancías, sobre todo con la frontera de Egipto, pero luego se calentaron y vieron aquella red como una excelente opción para transportar productos como alimentos, medicinas, animales y todo dentro de la propia Gaza. O sea, es como un metro. Por eso se llama el metro de Gaza, lo que se parece. Pienso que jamás cobra una especie de impuesto por usar sus túneles de contrabando. Aunque para lo que más lo usarán será para el transporte de armas y sorprenderá a Israel con incursiones sorpresa directamente en su territorio. O sea, los deja más, pillan los cohetes en un lado, los mueven como los túneles hasta otra zona, que es la de lanzamiento, ahí aleatoria, lo montan rápidamente a la batería, los disparan y abajo otra vez al subsuelo. O también te pueden sorprender como hicieron en 2006, cuando salieron de un túnel que llegaba hasta adentro de Israel, salieron los soldados, capturaron a uno de Israel que estaba FK y se lo llevaron como rehén de vuelta a Gaza. Se calcula que hay unos 500 kilómetros de galerías, o lo que es lo mismo, tienen una montada más bestia en longitud que el metro de Nueva York. O el doble de lo que usaron los norvietnamitas contra Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Las entradas pueden estar en cualquier sitio, debajo de una alfombra, detrás de un sofá, a ver, lo que sea. De ahí bajan unos 30-40 metros y ya llegas a los pasillos que son todo estrechos y tienes que ir medio encorvado para pasar, pero cuentan con electricidad y reforzamiento de hormigón. Fíjate que también usan aquellos lugares como puestos de mando y búnkeres. De hecho, Israel lleva tiempo diciendo que jamás está desviando parte del dinero de la ayuda humanitaria que llega a la franja para hacer estos túneles de camperos. Y calcula que toda la red esa de metro que tienen por allí puede haber costado unos 1.250 millones de dólares, a 3 milloncejos por túnel. Para hacerlos, los de jamás contratan a peña desempleada y les dan un sueldo de unos 250 dólares al mes. Y los de Israel les dicen, si en vez de tanto túnel y tanta hostia hubierais gastado el dinero en refugios antiaéreos para la población o mejorar la economía del país, otro gallo hubiera cantado. Israel, por su parte, para combatir esta red de túneles está haciendo tres cosas. Primero, ha montado un sistema inteligente con sensores avanzados y muros subterráneos en la frontera para impedir que les hagan la trama y monten de nuevo corredores que lleguen hasta su territorio. Segundo, están lanzando bombas cortamargarita que están diseñadas para ir explotando y destruyendo todo lo que hay en el subsuelo. Y tercero, sus servicios de inteligencia conocen muchas de estas rutas, así que en caso de invasión irán a reventar los túneles, pero se calcula que tan solo tienen constancia de un porcentaje muy pequeño de los pasadizos. De hecho, ya han pillado unos cuantos que se adentran en su país y los han sellado. Pero claro, siempre está el peligro para los soldados israelíes que si encuentran nuestros agujeros, se ponen ahí a investigarlos, se meten dentro, pues que se conviertan todo eso en una trampa porque ponen explosivos, derrumbamiento por los lados y los entierran vivos.